¿Cómo ha visto la campaña? Bueno, bien, realmente una campaña muy linda, muy interesante. Hemos caminado todo el territorio de la provincia, hemos tenido muy buena recepción y con Diego hemos tratado por el empeño a presentar ideas, propuestas, de manera tal que pudiéramos ir enamorando a los mendocinos. Así que creemos haber cumplido con esto que nos propusimos, hace una campaña extenuante, muy larga, de caminar mucho, Mendoza, pero en síntesis contentos por la recepción, por la gente que se interesó en nuestras ideas y fundamentalmente porque nos recibió con mucho respeto, independientemente de a quién vayan a votar el próximo domingo, estamos felices de la recepción y del trabajo que hemos hecho. Eso podría ser lo bueno de la campaña. ¿Y hubo algo malo? No, no, no. Yo tenía que decir que en términos generales, nosotros tuvimos ya competencia en las PASO porque fue el único partido que participamos con tres fórmulas. Se hizo con mucho respeto, con mucha altura. Y en esta última parte, digo, más allá de aquello, de esa inteligencia que puedan haber por parte de gente partidaria, ¿no es cierto?, de uno u otro sector político, creo que en términos generales hemos llevado a esta campaña con altura, con respeto y eso es lo bueno y esperemos que termine de la misma manera. Si pudiera, una sola idea o un solo proyecto muy importante, si usted llega a ser gobernador, ¿cuál sería? Los PASO a Chile es uno de los proyectos más importantes que tenemos en Carpetes sobre los que estamos trabajando, como así también bajar el delito, combatir el delito y esto lo queremos hacer bajando el índice de reincidencia. El 70% de los delitos se comenten por reincidencia. En eso queremos hacer foco y bajar ese nivel de delitos. ¿Y las expectativas para este domingo, cuáles son? Bueno, bueno, pues hemos sentido cómo hemos ido creciendo en este último tiempo. Después de las PASO nos dimos una gran tarea de aglutinar a todo el peronismo, sumar a todos detrás de las fórmulas ganadoras. Bueno, me parece que eso ha tenido efecto, eso nos ha permitido crecer y entiendo que llegamos bien posicionados al domingo y con muchas chances de ganar. Bueno, gracias Adolfo. Gracias a usted. Éxitos. Gracias.